de mañana express, me encontré en las calles de Bogotá a estos dos personajes y quiero que los conozcan vengan ¿qué más vieron o no? ¿en serio? ¿qué más vieron o no? oye, ¿usted por qué habla si el personaje este no habla? ay no, ¿cómo que? mire, mire cómo habla Bumblebee ¿ya vieron la chanta? ah después de comerciales, nos encontramos en un temáforo de Bogotá a los transformers luchando contra los discépticos no sabemos a qué se debe la pelea, al parecer dicen los vecinos que es ah 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 ¡Suscríbete al canal!